Muchas gracias. Me siento orgullosa de estar hoy acá porque sé que estamos viviendo otro capítulo de la larga lucha de las mujeres por la igualdad, por la obtención de nuestros derechos. Porque nada nos fue regalado, todo lo conseguimos en las calles, militando, poniendo el cuerpo. No estamos acá por la gracia de nadie, sino por las luchas de todas. La historia de este Congreso está llena de debates sobre aquello que podemos o no podemos hacer las mujeres. Se discutió en estas cámaras, ¿pueden las mujeres administrar sus bienes o los deben hacer sus maridos? ¿Pueden las mujeres votar y ser elegidas? ¿O esto llevará al escándalo de tener una mujer presidenta? ¿Deben las mujeres cuidar a sus hijos, pero no tener poder de decisión sobre ellos? ¿O la patria potestad tiene que ser compartida? ¿Es necesario que haya cupo, paridad? ¿O no hay suficientes mujeres con el mérito necesario para ocupar tantas bancas? Se discuten nuestros derechos, se debaten nuestras conductas. ¿Qué se viste de tal manera? ¿Qué fanática del boliche? ¿Qué que cierren las piernas? Nunca un que cierren las braguetas. Siempre las mujeres, somos juzgadas y castigadas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo habladas e interpretadas por otros? A lo largo de estos días, escuché en este Congreso a los, las expositores a favor de la ley, hablar del derecho de las mujeres, de la salud pública, de las muertes clandestinas, etcétera, etcétera. También escuché a los que están en contra hablar de las dos vidas, de las muertes de los embriones, de los traumas de las mujeres que abortan. Pero de ese lado del debate, nadie hizo referencia a una cuestión que es fundamental y es la que yo quiero preguntarles. Si están en contra del proyecto de ley que debatimos y quieren que el aborto siga siendo ilegal, están proponiendo que la normativa no se modifique. El aborto es ilegal, existe una ley de educación sexual y otra de adopción. Entonces, ¿por qué no hemos escuchado a ningún expositor reivindicando y mostrando los datos acerca de lo bueno de la legislación actual, de lo bueno del estatus quo? ¿Hay argumentos a favor de la ilegalidad? ¿Hay argumentos a favor de la prisión de las mujeres? De la misma manera en que la ley de matrimonio igualitario sinceró las diversas formas de amor y sexualidad que existían pero debían ocultarse, sancionar la ley de aborto legal, seguro y gratuito es dar un gran paso para terminar con la enorme hipocresía que vive nuestra sociedad. Hipocresía que siempre sojuzgó, juzgó y discriminó a las mujeres. Hipocresía cuando en nombre de la familia se condenaba a prisión a la mujer adúltera, pero no era adulterio que el hombre tuviera 10 amantes en paralelo a la esposa. Hipocresía que también se daba si un hombre casado dejaba embarazada a una mujer soltera y ni ella ni el hijo tenían derecho a reclamar la paternidad. Todo en nombre de la familia. Hasta hace unos pocos años la hipocresía tuvo la forma de la figura legal del advenimiento donde un hombre podía violar a una mujer y lo subsanaba casándose con ella. O bien la forma de decirse crimen pasional a lo que hoy denominamos feminicidio. Hipocresía. También es que ciertos sectores de la sociedad no hayan permitido que Argentina tuviera una ley de educación sexual integral hasta el año 2006 y que muchas escuelas del país en el año 2008 sigan no teniendo. Hipocresía es que en muchas jurisdicciones no haya educación sexual integral como se dijo acá, como en la ciudad de Buenos Aires. En el año 2006 participé como funcionaria de las negociaciones para que se sancionara la ley de educación sexual integral en nuestro país. Y puedo afirmar con certeza que los sectores que en aquel entonces se oponían son los mismos que hoy se oponen a la legalización del aborto. Y son los mismos que cuando se dieron cuenta que no podían frenar la educación sexual intentaban exigirnos una ley de educación sexual no integral, una ley sin perspectiva de género, que se propusiese la abstinencia como el principal método anticonceptivo, cuestionando el uso del preservativo. Una educación sexual en que no se hable de géneros, una educación sexual donde no se hable de sexualidades diversas, ni mucho menos de aborto. Por eso, quiero decir que luego de estos dos meses de debate quedó en claro que hoy no se discute solo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sino también la educación sexual. Porque las leyes enseñan, fijan pautas culturales. Por eso acá también está en juego cómo educar a las nuevas generaciones, si la educación sexual tendrá o no perspectiva de género. Porque sencillamente no hay educación sexual integral si no rompemos los estereotipos de género que nos condenan a las mujeres a una maternidad forzada, o se nos priva del derecho al placer y se nos continúa colocando en el lugar de putas. Se escuchó acá decir que algunas piensan con la bombacha y no con la cabeza. Porque educación sexual integral es educación en la igualdad, es aquella que educa a los jóvenes a cuidar y a cuidarse, y que busca formar sujetos autónomos que puedan decidir sobre sus propios cuerpos. Quiero pedirles a aquellos diputadas y diputados que van a votar en contra o que dudan de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, que se tomen unos minutos y se pregunten qué hicieron a lo largo de su trayectoria política y de sus años de militancia para que haya educación sexual integral en las escuelas argentinas. ¿Se enfrentaron alguna vez con el gobernador o con los sectores de las iglesias que lo impedían? ¿Acompañaron a los docentes? Y aprovecho, quiero reivindicar también acá el enorme trabajo que viene haciendo contra viento y marea desde el año 2006 el equipo de educación sexual integral del Ministerio de Educación Nacional. Y por último, voy a pedirles que antes de apretar el botón negándonos a las mujeres el derecho de decidir se imaginen por un segundo a ustedes, a sus parejas, a sus hijas, llevando a término un embarazo para luego darlo en adopción. Nueve meses de embarazo para luego llevarlo en adopción. ¿Se lo imaginan para ustedes? ¿O es quizás que no es una opción que están pensando para ustedes sino para las mujeres pobres? Un minuto, Mara. El fin de la hipocresía ya está en las calles, en las miles de jóvenes que vemos con sus pañuelos verdes, en el subte, en el colectivo, en los trenes. El fin de la hipocresía somos los y las miles de argentinos y argentinas que gritamos ni una menos, vivas y libres nos queremos. Muchas gracias. 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 Gracias.